Cuaresma por una vida con sentido, porque tú creaste todas las cosas, existen y fueron creadas para ser de tu agrado. Agradar a Dios se conoce como adoración. La palabra del Señor dice, se complace en los que lo adoran, en los que confían en su gran amor. Todo lo que hagas para agradar a Dios es un acto de adoración, así como el diamante. La adoración tiene muchas facetas. Requeriría varios volúmenes abarcar todo lo que implica comprender la adoración. Pero consideremos sus aspectos principales este día. Los antropólogos han advertido que la adoración es un anhelo universal. El diseño que Dios puso en las mismísimas fibras de nuestro ser, la necesidad innata de vincularnos consigo. La adoración es tan natural como comer o respirar. Si no adoramos a Dios, encontraremos un sustituto para adorar. Y hasta podríamos acabar adorándonos. Dios nos creó con este deseo porque quiere tener adoradores. Jesús dijo que el Padre busca que le adore. Y llegarán días en que adoraremos a Dios en espíritu y verdad. Cuando lo agradas, le adoras. Según sea el trasfondo religioso que hayas tenido, posiblemente sea necesario aclarar lo que se entiende por adoración. Quizás tenga por entendido que la oración se compone de las ceremonias en la iglesia con cantos, oraciones y sermones. O puedes pensar en ceremonias, velas y en santa cena. O en sanidades, milagros, experiencias estáticas. Dicen en nuestra iglesia, comencemos con la adoración y luego tenemos la enseñanza. Esto es un gran malentendido. Todas las partes del culto son actos de adoración. La oración, la lectura de la escritura, el canto, la confesión, el silencio, la predicación. Todo hace parte de la adoración. En realidad, el origen de la adoración es anterior a la música. Adán adoraba en el patio del Edén, pero la música se menciona por primera vez en Génesis 4.21, con el nacimiento de Jubal. Si la adoración fuera solo música, quienes no tuvieran oído musical no podrían adorar. La adoración es mucho más que eso. Pero en el peor de los casos, la palabra adoración se utiliza, y muy mal, para referirse a un estilo de música en particular. Cantos de adoración. De acuerdo con este uso, si la canción es movida y se canta con brío, o se acompaña con instrumentos de viento, se le considera alabanza. En cambio, si se trata de una canción lenta, plácida e íntima, quizás con los acordes de una guitarra, entonces es adoración. Es una mala utilización del término adoración. La adoración no tiene nada que ver con el estilo, el volumen o el ritmo de una canción. Dios ama todos los estilos. Porque Él los inventó, los movidos y los lentos, los fuertes y los suaves, los clásicos y los nuevos. Pueden no gustarte todos, pero a Dios, sí, a Él le gustan todos. Los cristianos solemos no ponernos de acuerdo acerca del estilo de música, abusarse en la adoración, y defendemos con pasión su estilo preferido como el más bíblico digno para Dios. Pero no existe un estilo bíblico. En la Biblia no hay notas musicales. Ni siquiera tenemos los instrumentos que se usaban en los tiempos de la Biblia. Con toda franqueza, tu estilo de música preferido dice más de ti, de tu entorno social y cultural, Lo que para un grupo étnico son sonidos musicales, para otro puede ser un ruido. Pero a Dios le gusta la variedad y disfruta de todos los estilos. La adoración no es para beneficio propio. En mi tarea pastoral recibo notas que dicen, Hoy me encantó la adoración, me sirvió de mucho. Se trata de otro concepto erróneo con respecto a la adoración. No es para nuestro propio beneficio. Adoramos para honrar y glorificar a Dios. Cuando adoramos, nuestro objetivo debería ser complacer a Dios, no a nosotros mismos. La adoración no es parte de tu vida. Es tu vida. La adoración no es solo para el servicio religioso. Se nos dice que debemos adorarlo continuamente y alabarlo, desde el amanecer hasta que el sol se ponga. En la Escritura, la gente alababa a Dios en el trabajo, en el hogar, en las batallas, en la cárcel y hasta en la cama. La alabanza debería ser la primera actividad de la mañana cuando despertemos y lo último que hacemos por la noche antes de cerrar los ojos para descansar. Cualquier actividad puede transformarse en un acto de adoración cuando lo hacemos para alabar, glorificar a Dios en espíritu y verdad. Escucha esto. Cualquier actividad puede transformarse en un acto de adoración cuando lo hacemos para alabar, glorificar a Dios. Ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. ¿Cuándo hacemos todo para la gloria de Dios? Cuando lo hacemos de corazón y en verdad, buscando agradarlo a Él. Este es el secreto para una vida de adoración, hacer todo como si lo hicieras para Jesús. Hacer conciencia de que vivimos para Dios. Y si vivimos para Dios, estamos en constante adoración. Día 8. Punto de reflexión. Fui planeado para agradar a Dios. Porque agradando a Dios, finalmente todo está en comunión. Agradando a Dios, estoy en comunión conmigo mismo. Agradando a Dios, estoy en comunión con los hermanos. Agradando a Dios, estoy en comunión con el entorno. Versículo para recordar. Salmo 149. Porque el Señor se complace en su pueblo. Consideremos esta pregunta. Que puedo comenzar a hacer como si lo hiciera directamente para Jesús. Todo lo que hago, lo hago para Dios. Ese es mi objetivo. Y lo hago en espíritu y verdad. Y lo hago de corazón. Y lo hago con amor. Y agrado a Dios. Adoro a Dios. Adorar es agradar. Y como agrado, haciendo las cosas como si fueran directamente para Él. Que Dios te bendiga en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Amén. Octavo día de cuaresma. Cuaresma por una vida consentida. Amén. Música Gracias.